¿Qué tal domingo? Domingo 13 de noviembre, 6 de la 1 en punto de la tarde, en el Poi, el Poi de El Sabor. Altura para Ero 21 y medio de las flores, se encuentra el Luriganzo. Vamos todos en familia, en amigos, a saborear el riquísimo chancho al cilindro, el riquísimo pollo al cilindro. Además, bebidas gaseosas y la mejor atención en el Poi, el Poi de El Sabor. Y con la mejor música llega, totalmente exclusivos, por la onda de la cumbia coseña, Lucho, Lucho Muguerza, el imbatible Lucho Muguerza. Por la onda chacalonera, el juvenil Chalupín, sí, Chalupín, también presente, Carlita. Ah, atención, si estás de cumpleaños, con tu DNI, reclama tu chancho o pollo al cilindro y tus dos chelitas gratis. Cortesía de la casa, este domingo, domingo 13 de noviembre, desde la 1, 1 en punto de la tarde, vamos familia. Altura y de El Sabor, en el paradero 21 y medio de las flores, altura del primer reservorio, imposible faltar.